Arriba del Orte, pasa dos, llega Cabrera, aquí está Cabrera, la bajó con la mano, Cabrera y el centro del área para del Orte, Auche, Orsejet, controla el arquero de Arsenal, Valía, el ataque de Argentino. No ven nada los Sims y Arsenal, bajaron la bandera gigante que tienen, no ven absolutamente nada, también que no hay mucho para ver por ahora, pero la compañía en Escudero, ahora Ortigosa para meter el centro del área, Ortigosa apunta, Ortigosa la puso en el área del Orte, lo tiene Auche habilitado, Auche y el centro vino para Cabrera y para del Orte, Orsejet y ahora la saca Espírona, incite por allí en el rebote, buscaba del Orte, sacó justo Ruiz, se salvó otra vez Arsenal, esto sigue cero a cero. No lo puede creer del Orte, una situación que generalmente no falla el humo delantero de Argentinos. En la salida Barzola, pelotazo para Del Orte que parte habilitado, Del Orte habilitado, Del Orte, Del Orte, Auche tiene el gol, llega Pereira, Auche la sacó para Pereira, Pereira, al arco, gol, gol. Argentinos, Pereira, lo que no pudieron hacer los delanteros, si lo hizo el moreno, el uruguayo Pereira, por Álvaro Pereira, los 43, está arriba Argentinos, Argentinos uno, Arsenal cero, Álvaro Pereira lo hizo. Bueno, clarito el gesto de uno de los hombres de seguridad argentinos hacia la platea, ¿no? Que cierren la boca. Escudero, pelota arriba para Del Orte, pide batión, la sacó muy buena para Cabrera, está en segundo, Cabrera, ata por Seyed, Del Orte, gol, gol. Gol, de Argentinos otra vez Del Orte en esta, no dudó, el exhombre de Olimpo, por Del Orte, Argentinos, saca más diferencia en la noche en la paternal, Argentinos dos, Arsenal cero, a los 46. ¡Gol, Argentina! Del Orte, ganó con potencia el grandote, Del Orte, Del Orte, espera Auche, el gol de Auche, el gol de Auche, el gol de Auche, sí. ¡Gol! De Argentinos, era el gol de Auche, generoso Del Orte, para que Auche tenga su conquista, Argentinos tres, Arsenal cero, lo hizo Auche, gran asistencia, Del Orte. A la cancha, Gabriel Peñalba, número 28, en Argentinos, el hombre nacido en Escarada, 22 años para él, se retira el 5, Ortigosa. Del Orte, la marca de Filgueira, continúa Del Orte, llegó para jugar Cabrera, la tiene Cabrera, aparece por acá Peñalba recientemente ingresado y juega Bárbaro. Del Orte, habilitado, Del Orte y el cuarto, viene al centro para Cabrera, rebota en el palo, y de milagro, esto sigue nada más que 3 a 0. Viene para meter el centro, Filgueira, el centro al área, llegó a tocar la Peñalba, si no estaba el descuento de Andrissi. Del Orte, allá va Pereira, que no es Pele, pero que juega bien, Pereira, sigue Pereira, pasó a toda marcha, Escudero, solo por acá está Auche, Auche, para el cuarto Argentinos, y llegó Del Orte, Auche, llegó Del Orte, Del Orte, y el centro, Cabrera no puede, Quede Peñalba en el área, Peñalba, va, va, goooool, de Argentinos, Peñalba, para pasar al cuarto, Arsenal, Argentinos 4, Arsenal 0 a los 30, Gabriel Peñalba. Bueno, a voluntad, así juega Argentinos este segundo tiempo. Lo terminó Sabino, se acabó el juego en la paternal, Argentinos golió 4 a 0 a Arsenal, la figura fue Del Orte, acepta el arbitraje de Sabino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.